Corazón, porque sufre, porque sufre es corazón Te canto mi corazón, todo lo que yo siento Por todo lo que hiciste, en momentos de sufrimiento Con el tiempo dirás, todo lo que tú sientas Corazón tan sufrido, en mi alma dolorida Te canto mi corazón, todo lo que yo siento Por todo lo que hiciste, en momentos de sufrimiento Con el tiempo dirás, todo lo que tú sientas Corazón tan sufrido, en mi alma dolorida Así, así, con sabor Corazón tan sufrido, en mi alma dolorida Te canto mi corazón todo lo que yo siento Por todo lo que hiciste en momentos de sufrimiento Con el tiempo dirás todo lo que tú sientas Corazón tan sufrido en mi alma dolorida Te canto mi corazón todo lo que yo siento Por todo lo que hiciste en momentos de sufrimiento Con el tiempo dirás todo lo que tú sientas Corazón tan sufrido en mi alma dolorida 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 Corazón tan sufrido en mi alma dolorida